De día pienso en vos y de noche sueño contigo Me estoy construyendo una nave espacial Para viajar a un lugar donde no haya ni noche ni día Y la estoy decorando con fotos de vos Pero en la nave no voy a poner ninguna luz Porque si no las voy a poder mirar La nave tiene tu nombre Pero está escrito del lado de afuera Y yo como no voy a salir De la nave nunca lo voy a ver La computadora de la nave tiene tu voz Pero yo no la voy a escuchar Porque voy a bajarle el volumen y voy a leer Las instrucciones en el monitor De día pienso en vos y de noche sueño contigo Me hice una nave espacial y me voy Hasta encontrar un lugar donde no haya ni noche ni día Y comienza la cuenta La nave se va ¿No quieres venir conmigo?